Barranca Bermeja, buenas tardes y buenas tardes compañeros en estudio, en estos momentos nos encontramos en las instalaciones del Hotel Bachué con la presencia de Tiberio Cruz, actor barranqueño y protagonista de la serie Contra la Corriente y por supuesto Chiara de la Osa, una de las integrantes de este maravilloso elenco Bueno Tiberio, cuéntanos cómo fue la experiencia de caracterización de este personaje Bueno, la verdad fue muy poco tiempo pues yo no tenía claro cómo era, pues más o menos el director me dijo, mira va a ser así el personaje y ya después cuando me encontré la productora, ya más o menos me contó ya después leí los libretos, los guiones y ya pude mirar a ver cómo íbamos a ser el personaje pero cuando lo vi, entonces yo venía con la barba, me dijo, mira yo quiero que sea de bigote yo bueno listo, podemos quitarlo, después me dijo, vamos a ponerlo un poco más oscuro los ojos si no me pudieron, no pudieron porque pues yo tengo un problema con los lentes de contacto y me irritan mucho, entonces decimos que no y así lo dejamos, ya después vino como la parte de involucrarme un poco como conocer la familia de Lucho conocer a su esposa, a sus hijos, ver como el entorno y ya a los amigos y conocer un poco de todo lo que pasa en la historia lo que pasaba en la historia de Lucho ¿Qué sintió tal vez el reencarnar un personaje en una serie de ficción basada en hechos reales? ¿Qué sintió de pronto interpretar a una persona como lo fue Lucho Arango? Mucha responsabilidad, demasiada creo que pues cuando tú crees un personaje de eso que fue real sientes mucha responsabilidad y sobre todo sientes mucha responsabilidad con el pueblo con su familia, uno quiere que todo salga bien yo no sé, yo no he visto nada todavía espero que todo, pues lo que me dicen que salió muy bonito y espero que así sea pero sí, y sentí, me sentía muy presionado y eso me, pues salí como muy tocado de, cuando terminé salí muy tocado de aquí de Llanito y de arrancarme Y bueno, también regálenos una invitación para que las personas no se pierdan lo que va a ser el lanzamiento de Contra la Corriente Bueno, quiero invitar a toda la gente para que no se pierdan Contra la Corriente una serie muy bonita, muy dramática espero que les guste mucho y que la disfruten mucho Bueno, aquí seguimos con Kiara de la Osa una de las integrantes de ese maravilloso elenco de Contra la Corriente y también quiero que nos cuentes cómo fue esa primera experiencia actoral en Barranca Bermeja Bueno, pues yo había estado como en un par de talleres pero pues ya es otra cosa actuar para una serie tener la cámara ahí, la vaina entonces, pues enriquecedor, enriquecedor porque trabajar al lado de estos maravillosos profesionales y que ya tienen una amplia experiencia en este campo te hace aprender muchísimo de ellos, ¿no? inspirarte, motivarte también porque uno dice uy, qué bacano, la primera es que voy a actuar así con cámaras al frente y todo y es al lado de grandes entonces, súper, yo me sentía como una esponjita absorbiendo todo lo que más podía pues, porque esto me gusta también entonces, pues, para aprender muchísimo, ¿no? lo que más pudiese ¿Qué sentiste al reencarnar un personaje tan importante como fue el de La Mejor Amiga de Lucho Arango? Bueno, mucho respeto, mucha responsabilidad también creo que me aportó muchísimo el hecho de que tuviera la fortuna de interactuar con ella, conocerla porque de esa misma forma identificaba más como sus rasgos, ¿no? esos rasgos que lo identifican a uno como persona su personalidad, su carisma, la forma en la que ella habla en la que se expresaba entonces, todo eso me ayudó a tomar elementos para nutrir el personaje pues a la hora de interpretar Bueno, Kiara, cuéntenos ¿Cuándo va a ser el lanzamiento de esta serie? y una invitación para que las personas no se pierdan eso tan esperado por todos los barranqueños Del 18 al 21 de marzo a las 7 de la noche no se lo pueden perder, está buenísimo ya saben que hay unos profesionales increíbles y que hacen un trabajo maravilloso y que ustedes no se pueden perder además que realmente esto aporta muchísimo a la reconstrucción de memoria colectiva para no la repetición de estos hechos tan violentos Bueno, ya saben, no se pueden perder este lanzamiento oficial que se va a realizar a partir del lunes 18 de marzo esta es toda la información que tenemos desde el Hotel Bachoé sigan mis compañeros con más información en estudio ¡Gracias!